Cuérdame Cuérdame Cuando duermes y adivino lo que sueñas Cuando lejos de nuestra cama es en mí en quien piensas Recuérdame Recuérdame Cuando parta y no regrese a nuestra casa Cuando el frío y la tristeza se funden y te abrazan Recuérdame Recuérdame Cuando mires a los ojos del pasado Cuando ya no amanezcan en tus rastros Y que seas invisible para mí Para mí Recuérdame Recuérdame Amándote Mirándote Mirándote a los ojos Atándome a tu vida Recuérdame Cuando sientas Que seas invisible para mí Para mí Recuérdame Recuérdame Amándote Esperándote 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 En los ojos Atándome a tu vida Recuérdame 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 Mi alma fue tatuada Recuérdame 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 Recuérdame